¡Hola amigos! Bienvenidos a Coterillarte. Hoy vamos a dibujar a Gravitarbol de Plantas contra Zombies 3. ¡Suscríbete y te regalaré una de mis manzanas gravitatorias! ¡Te miras por los zombies! ¡Suscríbete, suscríbete, suscríbete! Bueno amigos, pues estamos dibujando a Gravitarbol. Hacedle mucho caso, porque si no os dará un manzanazo de los suyos, de los que suelta a los zombies. Así que tenéis que suscribiros, amiguitos. No se os olvide suscribiros. Como podéis ver, estamos dibujando a Gravitarbol. Es la primera vez que dibujamos a una planta de plantas contra zombies 3. Es una planta que, no sé si lo sabéis, cuando la colocas es una planta chiquitita, una planta bebé, pero que poco a poco va soltando al principio solo una manzana. Que gravitan, que flotan, va dando vueltas y que después ya se hace grande y ya son dos manzanas las que dan vueltas y se va cargando a todos los zombies que aparecen en 3x3, más o menos. ¿Vale? En 3 casillas por 3. Y a mí me parece excelentísimo. Vamos, es súper interesante. Os sugiero la su utilización, amiguitos. Y además, os sugiero además que lo dibujéis y lo paséis muy, pero que muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y además, que sepáis que esta es una apetición exclusiva de Calo Producciones, que nos ha pedido que dibujemos a Gravitarbol. Así que, Calo Producciones, este vídeo es para ti. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!